Yo no he tomado, pero me voy a tomar un trajito ahora Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora Tres, siete, diez, ya no me ves, pero se aleja Digo tu nombre y sabrás quién es Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla Y las estrellas brillan y la luna se sienta en su silla ¿Qué tomas lunita y por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada y mi hija ya me dicen viejita El pelo tan seco y mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo, esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida para oírte cantar Oye a Dios en el viento, prueba a Dios en la miel Dios vive afuera y adentro también Dímelo, dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Yo no he tomado Pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero Lo más que se me enamora Lo más que se me enamora